Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi 9 vs al Huawei P Smart 2019. Entonces comencemos INTRO Antes de seguir con el video te recuerdo que tenemos un sorteo internacional de varios celulares como los que estas viendo. Si quieres saber los pasos a seguir, dale click en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora si continuemos. Aunque el Redmi 9 presenta una construcción de policarbonato, el fascinante diseño magnético lo mantiene libre de manchas. En la parte posterior este teléfono inteligente posee una textura mate y enseña un diseño circular que emula al POCO X2. Si no te gustan los teléfonos inteligentes brillantes, de seguro este dispositivo será una de tus opciones. La sensación en mano en términos generales es buena, pese a que su peso está por encima del promedio. Es fácil de sostenerlo con una mano y llegar a sus botones de una manera adecuada. No obstante, lo negativo que tiene este dispositivo está en su sensor de huellas dactilares, ya que se encuentra muy cerca de las cámaras traseras, lo cual puede llevar a que las ensucies constantemente al intentar desbloquear el dispositivo. Pese a esto, dicho sensor funciona adecuadamente. Solo basta con dejar el dedo por menos de un segundo y el terminal se desbloqueará adecuadamente. Un aspecto importante que tiene el Redmi 9 es que en la parte superior aún conserva el puerto infrarrojo para que lo utilices como un control remoto, una característica que aún no muere en este celular. En su parte inferior ya tenemos lo típico, el puerto jack de 3.5 mm, su micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 x 77.2 x 8.9 mm de grosor y un peso de 198 gramos. La línea P Smart 2019 destaca por ser un móvil con un diseño que sigue las tendencias pero con unas líneas tradicionales, con acabado sobrio y funcional. Aunque el estilo ya es muy conocido, es un móvil para lucir en cuestión de diseño y colores. Está construido en plástico que aspira a parecerse a la cerámica y es posible que nos pueda confundir a nivel visual, pero en el tacto no engaña y tampoco el peso. En su aspecto tendremos esquinas redondeadas, pero debemos tener cuidado con el agua, ya que no tiene protección ante esta. Sin embargo, con su estilo puede remediar esos apartados un poco negativos pues este terminal posee marcos reducidos y un diseño que visualmente es muy agradable, que sumado a las sensaciones que me deja en mano, es un terminal realmente bien construido. Los botones de subir, bajar volumen y bloqueo están en su lateral derecho, con su característico altavoz en la parte inferior, en donde comparte ubicación con el puerto jack de 3.5 milímetros y otro puerto micro USB, algo que demuestra un poco el retraso que tiene este dispositivo pues no utiliza el puerto USB tipo C, que brinda más beneficios tanto en conectividad como en tiempo de carga para la batería. En este dispositivo Huawei incorpora como ya es costumbre los botones de navegación en la pantalla, con lo cual logra reducir aún más los marcos en todos sus bordes. Este terminal posee su lector de huellas en la parte trasera, el cual funciona francamente bien, además de estar bien ubicado pues la distancia prudente con las cámaras hace que estas no se ensucien con facilidad. Este lector reconoce la huella con rapidez y no es exigente al nivel de superficie mínima de lectura. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.2 x 73.4 x 8 milímetros de grosor y un peso de 160 gramos. El Redmi 9 posee un procesador MediaTek Helio G80 Octa-Core que corre a 2 GHz, acompañado de una GPU Mali-G52 MC2, el cual promete una mejor experiencia de juego para dispositivos económicos como este terminal. Aunque claro, tampoco debes esperar milagros de un procesador de estas características. Ya en el trabajo diario del ocio, el teléfono funciona bien, hubo momentos en que colapsó mientras estábamos con varias aplicaciones en la multitarea, pero esto no sucedió con demasiada frecuencia como para estropearnos la experiencia de uso. El teléfono logra calentarse en ciertas situaciones como por ejemplo visualización de contenidos constantemente o cuando tuvimos partidas muy extensas de títulos como PuffMobile que utilizan muchos recursos del dispositivo. Aunque claro, este calor que te menciono no fue suficiente para que el Redmi 9 fuera incómodo de usar. En términos generales este procesador cumple, aunque obviamente nos hubiese gustado que la empresa mantuviera un procesador de Qualcomm, pero por términos de reducción de costos optaron por este otro. Obviamente no es un dispositivo que recomendamos para personas apasionadas por los juegos, pero si tu interés no es este o jugar de vez en cuando, tal vez puedas añadir este celular en tus opciones de compra. Cuando Huawei presentó el procesador HiSilicon Kirin 710 dio un paso gigante mejorando considerablemente en casi todos los aspectos en comparación con sus anteriores procesadores. El modelo Huawei P Smart no fue el primero ni el último de los gama media en equipar a los 12nm de este procesador. El Kirin 710 rivaliza directamente con el Snapdragon 660 y no defrauda, este procesador corre a 2.2GHz. En la semana que hemos estado probando este terminal no nos ha fallado, no ha ido lento y nos ha permitido jugar con comodidad casi cualquier juego. Por ejemplo con aplicaciones pesadas como PUBG con los gráficos medios seleccionados podemos llegar a perder más la paciencia por el tiempo de cargas de menús y pantallas, pero al momento de jugar estos pequeños tirones ni se logran apreciar por su gran fluidez, pero recalcando que esto es con gráficas medias. BATERIA DE AMBOS El Redmi 9 incluye una batería masiva de 5.020 mAh que admite una carga rápida de 18W, aprovechando un poco su conector USB tipo C, con el cual espero obtener velocidades decentes de carga. Sin embargo, la desventaja es que Xiaomi solo incluye un cargador de 10W con el cual gastamos más de 2 horas y media en cargar el teléfono con una batería iniciando en un 5%, un tiempo que habla por sí solo. Pero si deseas mejorar estos tiempos deberás comprar un cargador de 18W por aparte, pues como lo mencionamos anteriormente, este teléfono soporta esta cantidad de energía. En la prueba que siempre hacemos de visualización con el brillo y sonido al máximo, el dispositivo nos dio un tiempo de pantalla activa de 9 horas y 10 minutos, algo que sin duda es un excelente tiempo para un dispositivo de su gama, que incluso le gana a muchos de sus rivales más directos. Ya si utilizas el dispositivo con uso más moderado, el celular puede durarte hasta 2 días completamente funcional y sin la necesidad de conectarlo al tomacorriente. Algo muy positivo y que además saca la cara por este terminal. El P Smart 2019 posee una batería de 3400 mAh, algo mayor a la del P Smart 2018, aprovechando así ese mayor volumen y contribuyendo con algunos gramos de más. Durante los días de prueba nos ha dado una autonomía media de unas 21 horas, que se traduce en que los días con un uso más intenso llegamos bastante justos, quizá con menos del 15%, aunque eso sí nos regala más de 10 horas de pantalla promedio, que no está nada mal. Ya con un uso más riguroso su autonomía baja bruscamente a unas 12 horas aproximadamente. El tiempo de carga total es de 1 hora y 50 minutos, es decir de 0 al 100%. No es algo excesivo, pero se echa de menos la carga rápida de los terminales más superiores de esta compañía. El Redmi 9 tiene una considerable pantalla LCD IPS Full HD Plus de 6.53", con una relación de aspecto de 19.5 a 9, protección Gorilla Glass 3 y una relación decente de pantalla cuerpo de 89.83%, una resolución de 2340 x 1080, con una densidad de 395 píxeles. Este no es el panel más brillante que hemos usado, lucha un poco cuando se usa afuera en un día soleado. Sin embargo, no es completamente inutilizable, ya que cuenta con 400 nits, que obviamente no te dará la mejor experiencia en exteriores, pero sirve de algo. Los ángulos de visión están bien, al igual que la reproducción de color. No es la pantalla más vibrante, pero suponemos que aquí es donde entra en juego el precio del dispositivo, pues obviamente Xiaomi para reducir costos, baja la calidad en ciertos apartados, como lo hace en esta oportunidad con su pantalla. Aunque repito, no digo que sea malo su panel, solamente que Xiaomi podría haber puesto un mejor display, pero bueno, también debemos tener presente el precio del dispositivo, que obviamente hace que la empresa no use sus mejores características. Otra cosa que tampoco me gustó mucho es el notch o la muesca central de tipo gota, ya que prefiero como ustedes saben el agujero central, el cual siento que no es tan intrusivo con la experiencia de visualización. Las 6.21 pulgadas del panel del Huawei P Smart 2019 y el rediseño hacen que la pantalla sea algo más protagonista que en su antecesor, logrando la reducción de la muesca que tiene como consecuencia directa que las pantallas aprovechen mejor el frontal. De este modo esto tiene dos ventajas claras, actualizar el diseño y tener más superficie para los elementos de la interfaz. Sobre todo si elegimos la navegación por gestos que desde hace años habilita emojis. Este dispositivo cuenta con un panel IPS entre lo que más parece tener una hegemonía OLED, un tipo de pantalla cuya producción resulta más barata y que tiene algunas ventajas con respecto a los AMOLED. Aunque debo reconocer que me considero un fanático y defensor de las pantallas tipo AMOLED por sus colores más vivos y llamativos con unos negros bastante intensos. La pantalla viene fría de fábrica y esto puede corregirse hasta cierto punto con las opciones que le da la capa de software que permite seleccionar algunas preconfiguraciones. Cabe recordar que este terminal tiene un sensor de luz ambiental, para los que realmente valoramos esta característica. BATERA El Redmi 9 posee una configuración de 4 cámaras, lo cual no es típico para un dispositivo de su rango de precio. Eso por sí solo proporciona una ventaja del terminal sobre su competencia. Este dispositivo incluye una cámara gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión de 118 grados y de igual apertura focal, una lente macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal 2.4. La experiencia con estos sensores en rasgos generales es positiva, aunque notamos que toma un segundo extra más o menos para procesar las imágenes, más tiempo si lo usas con poca luz o con el modo retrato. Alejar la mano demasiado rápido producirá fotos burrosas, así que ten cuidado con esto. El zoom también aumenta las posibilidades de desenfoque. El Redmi 9 le permite acercar hasta 10x, pero no esperes fotos de calidad si llevas esto al límite. La nitidez cae significativamente cuando disparas en interiores o de noche sin mucha luz. El ruido también es bastante prominente. Sin un modo nocturno dedicado, no tiene una función adicional y automatizada para mejorar las fotos tomadas con poca luz. El modo ultra ancho del Redmi 9 es bastante decente, es accesible a través del modo de foto principal y también se puede usar en videos. El terminal ofrece la opción de corregir la distorsión en estas imágenes, lo que hace relativamente bien. Pero te repito nuevamente, es mejor usar esta cámara con buena iluminación, además de tener cuidado con los videos, ya que no cuenta con estabilizador y estos pueden salir con mucha vibración. Para su cámara de selfies encontramos una de 8 megapíxeles que tiene una apertura focal 2.0 y ofrece modos como retrato, foto, video y video corto. Este sensor funciona acorde a un dispositivo de su precio. Tampoco puedes esperar milagros, sirve para lo fundamental. Además nos permite reconocimiento facial, una tecnología que no es tan fiable pero que se agradece que se tenga. El P Smart 2019 en su parte trasera o principal contaremos con un sensor de 13 megapíxeles y una lente con una apertura focal 1.8, aunque dispone del modo de apertura virtual que alcanza una apertura focal que va desde los 0.95 hasta los 16. También tenemos una cámara secundaria de 2 megapíxeles como escudera dedicada al modo retrato y al demandado de efecto book. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con una lente con una apertura focal 2.0. También con modo retrato, inteligencia artificial y realidad aumentada como las traseras. No tenemos gran angular ni sunóptico, al menos de momento. Veremos si el supuesto Huawei P30 Lite introduce la tercera cámara en la gama media del fabricante. Pero bueno, para este caso tendremos el modo noche que estrenaron con los P20 y que permite realizar instantáneas nocturnas sin la necesidad de trípode y en compañía de inteligencia artificial. Ambas cámaras ofrecen unos agradables resultados, fotos claras, nítidas y cuando aplicas el desenfoque unos resultados realmente estupendos. Me quito el sombrero ante Huawei, que viene poco a poco mejorando la calidad de sus sensores. Para finalizar, es de resaltar que este terminal cuenta con reconocimiento facial, una característica adicional si no eres amante del reconocimiento de huella. RAM Para el Redmi 9 nos toparemos con dos versiones distintas. En una tendremos tres y en la otra 4GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. En el Huawei P Smart 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir una de tres y otra de 4GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión, pero en Colombia afortunadamente contamos con ambas. PERSONALIZACION En el Redmi 9, al igual que en su Ram contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. Para el P Smart 2019 tendremos dos versiones, una de 32 y otra de 64GB que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512GB. PERSONALIZACION El Redmi 9 le gana al Huawei P Smart en Diseño, procesador y batería Por su parte el Huawei P Smart le gana ampliamente al Redmi 9 en los siguientes aspectos. Cámara y precio En los aspectos que empatan son pantalla, RAM y almacenamiento. PERSONALIZACION A pesar de que la diferencia en cuanto a precio es bastante reducida, vemos como el funcionamiento si es totalmente opuesto, pues el Redmi 9 le gana a su rival, ya que posee un procesador, diseño e incluso una batería realmente buena, cosa que hicieron que este enfrentamiento se definiera de una manera rápida. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!